¡Felicidades a K.U.A.N. San Diego! por parte de todos los que no pudimos asistir. Pero mira, aquí está. Ahí lo tiene. Bien bonito, lo podemos tocar. Miren qué bonito. Es cierto, gracias a ustedes pudimos ganarnos este premio. Pero bueno también que para que usted vea el compromiso que tenemos constantemente y sobre todo que tenga la confianza en nosotros que sí. Lo que hacemos tiene un peso periodístico, estamos comprometidos y también se valora a nivel regional aquí en California por otros colegas del gremio también. Y sobre todo que si no fuera por ustedes, por su sintonía todos los días y su fiel confianza, no pudiéramos ganarnos estos y algunos Emmys que ojalá traigamos de regreso en junio. Así que ya sabe que están buenas manos y buenas manos va a seguir con nosotros a las 11 de la noche. Bien informado, nos vemos a las 11. Buenas tardes.